¿Qué tal? Pues bueno, aquí tenemos una foto de Aqueloba, un nuevo jugador de los rayados. Pero a qué precio lo consiguen los rayados. Un jugador de Costa de Mafila, no entender, de Jorge y de Londa. Aparece más si fuera Curreta, pues arriba, ya vi lo que está lesionado. Aquí tenemos una foto de él. ¡Vamos aquí a la entrevista que le hicieron hace años! ¡Tigres! ¡Vosotros son el león, nene! ¡Este es un super equipo y es lo más difícil! ¡Tigres! ¡Vosotros son el león, nene! Decía que el tigre estaba difícil, pero pues ahora con rayados se le va a hacer fácil. ¡Ah, ¿qué tal? Fíjate, el tigre no lo quería. El cruz azul lo quería, pero no tenía dinero. Rayados lo tiene, lo tiene. Ahora, tigres lo quería para alguien, pero menos para el campeón, menos para su rival. Y ahora con Jansen, con Funemori y Akelova, ¿qué te parece ese tigre? ¿Podríamos también jugar con los peps? ¿Qué le recomendarías? Este, coméntalo aquí en el canal o en el Facebook, donde tú lo quieras así decidir. Bueno, este, pues esperemos que haga un buen papel, esperemos que haga un buen papel. Este, y aquí había otro jugador morenito, el Chará. ¿Se acuerdan del Chará? Hace varios años, hace varios años. ¿Verdad? Este, y esperemos que dé buenos rendimientos, buenos dividendos. Y bueno, coméntame, coméntame qué opinas de Akelova. Gracias por ver el video y suscríbete a mi canal. Estaré pasando cosas rayadas y cosas chuscas. Espero que te guste. Gracias.